Voy a ser breve, bienvenidos todos. Estamos en un día de fiesta. Estamos inaugurando este lugar. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto de arquitectura de este lugar, que es un monumento histórico, que ya de finales del siglo XIX, que ha tenido un trato, era un depósito. Tenía un abandono importante, digamos, de chapa. Estaba todo grafiteado, se llovía, los pisos se habían hecho hasta fuego adentro. La verdad que estaba en unas condiciones de deterioro importantes y además el lugar se estaba transformando en vez de un lugar de paseo para la ciudad, en un lugar de situaciones que no son las más lindas de ver a nivel urbano. Empezamos por el principio de que, bueno, este tiene que ser un lugar accesible, así que aparecieron esas rampas que ustedes ven. Los lugares como AFE, como criterio general, cuando uno interviene en sistemas ferroviarios, hay que tener como una unidad, son espacios enormes, grandes, que uno los debe respetar y no compartimentarlos demasiado. Por lo tanto, todo lo que intervenimos adentro son pequeños lugares más bajos que permite ver la unidad. Por supuesto, era un galpón de chapa, así que tuvimos que revestirlo, aislarlo térmicamente, no solo reparar todas las goteas, los canalones y todo lo demás. Obviamente hay baños para discapacitados, hay baños para hombres y para mujeres, hay una sala polifuncional. Hay 20 lugares para artesanos, uno de ellos está siendo ocupado por la dirección de turismo porque entendemos que era un momento clave para que hubiera buena información y demás. Y una cantina. La idea también fue respetar el edificio, es un monumento histórico. Las ventanas se pusieron donde había antes un vano, que cuando uno cierra todas las tigones, sigue siendo el viejo galpón de chapa, ahora no está pintado, ahora no está, digamos, vandalizado, pero se mantiene como con su origen, con su esencia. Siempre las intervenciones me gustan que menos es más. A veces uno, interveniendo poquito, logra resultados mejores que con una intervención demasiado expuesta. Obviamente hay todo un tema tecnológico atrás, hay aires acondicionados, todo el tema de iluminación, internet, en fin, todo lo que hoy un centro de estas características plantea y nos parecía que además era un lugar fantástico para pasear, para los turistas y para los colonienses, ¿no? Tener artesanía de calidad y un lugar a venir a tomar algo y ver la muralla sentado tomando. Eso es una intervención que sí hicimos un poco más allá de lo que tenía. Abrimos los cabezales de este galpón, de estos 300 metros cuadrados que tiene este galpón, para que cuando uno toma algo pueda mirar, ver la muralla, y cuando uno está en esa sala polifuncional, que va a servir para capacitar artesanos, para cursos en general, también esté mirando ese galpón de AFE. Ese es el espíritu general, la iluminación, el parquizado y demás. Así que este es un trabajo que más allá de que uno pueda hacer la cabeza visible, de equipo. Aquí nada se hace solo. Hay mucha gente que tendría que agradecer, a Gabriel González, que fue mi partener acá y que trabajó en la parte de dirección de obra, uno pudo hacer la supervisión y él estuvo en este trabajo, lo de Edo a B con toda la señalética. Empecé a nombrar y pido perdón a los que me equivoque, a los que me olvide, pero en realidad toda la intendencia. El intendente que se involucró en este proyecto a todas las divisiones, la gente de turismo, de regiones internacionales, obras, en fin, higiene, todo. Disculpen si alguno me olvido, pero en realidad están en el corazón, fue trabajo de equipo. Esto sale así y creo que espero que sea un lugar para disfrutar, un lugar para venir a pasear, que todos sepamos que recuperamos un monumento histórico para la cultura de Colonia, para la cultura del Uruguay, recuperamos un paseo para la ciudad y de alguna manera aquí todos estamos ganando. Así que disfruten, muchas gracias y la verdad con la satisfacción del deber cumplido. Como oficina de planeamiento y presupuesto y articulando los fondos de transferencia, que como siempre le gusta al intendente decir que son de la gente y no de nosotros y de las intendencias también, que vuelven en obras y es importante reconocerlo porque es importante también sentirlo así porque ese es el deber, el deber de todos los que administramos dineros públicos. Más que decir que hoy están de fiesta, le digo que para todos es una fiesta porque cada vez que estamos inaugurando un proyecto de desarrollo económico es algo que se planteó desde el Gobierno Nacional, desde el programa del Presidente de la República, ese trabajo importante y darle mucha fuerza a los proyectos de desarrollo productivo. Por eso es tan importante para el Gobierno Nacional estar inaugurando en todo el país proyectos que tengan detallos, el trabajo del privado con el público y sobre todo darle vitalidad a la economía. Además a esta gente que son sanos, que siempre están en la lucha diaria y que muchas veces cuesta... Por lo tanto, es importante este trabajo y tomar y ponerlo en valor como lo está haciendo la Intendencia de Colonia. Una Intendencia que no nos cansamos de decir de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que viene con su EMPRE, sus fondos de transferencias, en un porcentaje alto de cumplimiento porque es responsable a la hora de ese trabajo. Por decir hoy, el Fondo de Desarrollo del Interior tiene un comprometido un 80% y ya lleva un 63% ejecutado. Entonces, esto se habla de cómo vienen trabajando en estos años en la ejecución de los recursos. Así que vaya al Intendente también, como siempre lo resaltamos, en cada inauguración que la Intendencia de Colonia siempre está cumpliendo y cumpliendo con plazos y con plazos, hay que ponerle, porque siempre vienen trabajando y proyectando sus recursos. Decirles nuevamente que estamos muy contentos por este proyecto de desarrollo productivo. Decir también que fue un acuerdo de los intendentes en el diciembre del 20, cuando se hace este agregado al Fondo de Desarrollo del Interior, donde al menos el 3% se tenía que empezar a proyectar en desarrollo productivo. Vaya si esto ha superado ese 3%, por eso es importante destacarlo. Así que, bueno, saludar a todos los emprendedores, saludar a todos los presentes, y bueno, y adelante con más proyectos de desarrollo productivo, dinamizando la economía de nuestro país y de nuestro departamento. Gracias. Yo ahora, mientras escuchaba los discursos, pensaba sobre el origen de todo esto. Y hoy, justamente, le pedía a nuestro departamento notarial que nos resucitara la compraventa de este inmueble, de todas estas propiedades, todos estos padrones que están aquí integrados, y bueno, y que hemos ido recuperando porque estaban en un estado de absoluto y total abandono. Y hoy, en estos padrones, este es el último que nos tocaba remodelar de los padrones, y que estaba en un estado, como decía Walter, de total y absoluto abandono. Y bueno, esta iniciativa creo que va a ser un gran aporte a lo que es los valores patrimoniales, que son una joya que tenemos aquí en esta colonia del Sacramento, ¿no? Bueno, empezando por la declaratoria de la UNESCO, siguiendo por el Hotel Casino, la Plaza de Toros, ahora vamos a remodelar el frontón de Pelota Vasca. Y bueno, culminamos hoy con este reciclaje, donde quiero destacar el gran trabajo que hizo Walter de Benedetti, que ya es un experto en estos temas patrimoniales, porque también él fue el gestor y el elemento fundamental en la restauración de la Playa de Toros, y ahora me quiere hacer gastar 2 millones y pico de dólares en la remodelación del frontón de Pelota. Walter me hace gastar mucho dinero. Pero hacemos cosas muy lindas que, en definitiva, le traen grandes beneficios al departamento de Colonia, como un atractivo adicional. Y bueno, tenemos ese maravilloso salón, es una especie de galpón hermoso, como todas las cosas que hicieron los ingleses a finales del siglo XIX, con estos lugares espectaculares, que nosotros justamente, esto se lo había vendido AFE a la ANP, y nosotros se lo adquirimos a la ANP, en el año, noviembre del año 2012, estaban mirando hoy la escritura, y se lo canjeamos, ¿saben por qué? Por un crédito que teníamos de contribución inmobiliaria, porque AFE nunca había pagado la contribución inmobiliaria, que venía en un estado de, la verdad, no era próspera el ferrocarril, y bueno, la verdad que fue un real acierto, porque hoy tenemos un centro cultural espectacular, que es, hace todo tipo de actividades, se desarrollan ahí, con una capacidad muy grande, tenemos algo que es uno de nuestros orgullos, que es el Instituto de Artelería y Gastronomía, funcionando en la vieja estación, donde se asentaba la estación de AFE, y ahora tenemos este mercado de los artesanos aquí, que estoy seguro que se va a llenar de gente, porque tenemos muy buenos artesanos en el departamento de Colonia, que van a tener la posibilidad de vender más, esos productos tan excelentes que tienen, y que bueno, cuando la gente se baje del puerto y camine por acá, seguramente se va a detener, viendo esta hermosa e histórica construcción. Y como se decía hoy, lo que era esto y lo que es hoy, hay un absoluto abismo, y ahora los quienes no han entrado acá, se van a dar cuenta de lo lindo que quedó esto, con una inversión que rondó los 13 millones de pesos, de los cuales el Fondo de Desarrollo del Interior, que es un recurso que la Constitución, por mandato constitucional, le impone al gobierno, para que nos devuelvan los impuestos nacionales que nosotros pagamos. Es eso, en realidad, ¿verdad? Es una compensación a los departamentos por lo que pagamos los colonienses acá, de IVA, de IMEX, de Irae, de todos los impuestos nacionales. Y fue una excelente idea, porque realmente nos ha ayudado a consolidar un montón de iniciativas que de otra manera no hubiéramos podido, porque el Fondo de Desarrollo del Interior pone el 85% de los recursos en esto. Acá la Intendencia puso un poco más del 15%, porque hicimos algunos trabajos adicionales, porque a Huerta le gusta mucho gastar. Y bueno, aquí estamos contentos hoy, y festejando esto, y sintiéndonos muy orgullosos de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, de todas esas generaciones de colonienses que tanto hicieron por el Departamento de Colonia, y que nosotros, de cualquier manera, tenemos que honrar. Así que, bueno, la elección de los artesanos fue una cosa muy equilibrada, donde intervinieron varias instituciones, donde está, bueno, también la Dirección de Turismo participando en esto. Estuvo... DINAPIME, estuvo DINAPIME, y Ande, creo, ¿no? Y bueno, y también la Asociación Turística creo que participó de esto. Así que, naturalmente, la Dirección de Turismo. Así que, la selección fue hecha con absoluta y total objetividad, y estoy seguro que estamos, vamos a estar muy orgullosos de los artesanos que hoy comienzan a comercializar sus productos acá. Y bueno, y festejemos todos, porque nuestro pasado nos honra, lo tenemos presente y nos enriquece siempre. Así que, muchas gracias.